¿Qué es la familia Azcárate? Porque le haya pasado algo a algún amigo, algún familiar o por lo que sea, estoy metido en el ajo, ¿vale? Y nada, ese es un poco el personaje que tengo que defender y que me encanta defender en esta serie. Bueno, como ya he dicho, él ha crecido en un ambiente empresarial, digamos, de una empresa bastante potente. Entonces, bueno, pues como referente tiene a su padre, digamos que es un lugar que a él le encantaría ocupar y que, bueno, pues ya se verá si ocupa o no ocupa, pero que eso, digamos, que le ha hecho crecer con aspiraciones a... Es un personaje que yo creo que ha podido sufrir ciertas cosillas en la infancia y que le han hecho, pues, determinarse hacia un lado o decantarse hacia un lado u otro, que tampoco puedo, como, decir mucho más. Yo creo, o sea, el terrorismo obviamente está en el thriller, es lo que le va a dar también como el suspense, digamos, a la serie, pero también es, digamos, no sé si una excusa o es una vía para que se hablen de temas como el amor, se hable de temas como la venganza, de muchos otros temas. Sí que lo que más resalto de la serie es esta cosa de que, gracias a este tema central que es el terrorismo, se puede ver como el terrorismo en diferentes ámbitos, un poco los daños colaterales que pueda causar este terrorismo, tanto a las víctimas como a los verdugos y, digamos, como a esa sociedad o a todo lo que rodea, digamos, el atentado en sí. Bueno, o sea, antes de nada es un placer, porque es verdad que el poder jugar, digamos, en este caso, en dos sitios diferentes es maravilloso, en cuanto a, ya no decorados, pero espacios naturales y todo, maravilloso. Luego también lo que dices tú de Engloba, digamos, o te hace trabajar en diferentes culturas, ver los comportamientos de la gente en diferentes regiones. No es lo mismo, aunque igual puede sonar un poco cliché, pero no es lo mismo el comportamiento de una familia vasca, que pueden ser más cerrados en cuanto a un tipo de cosas, de hablar de ciertas cosas o de compartir ciertos problemas a cómo se pueden compartir en Andalucía o en otras comunidades. Entonces, bueno, igual este mismo atentado en otro sitio, en otra región, pues se hubiera llevado de otra manera, se hubiera aclarado de otra manera y, bueno, eso yo creo que enriquece y nos hace como ver un poco la diversidad cultural que tenemos en un espacio tan pequeño como es este país.